Pues, welcome, welcome, bienvenidos a otra guía más de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom y os voy a estar enseñando en este vídeo donde están todas las estatuas de brujo la primera la tenemos en el Fuerte Vigía, que es esta estatua de aquí que nos vendía la túnica de Linco Oscuro a cambio de 150 posts y nos ponía la misión de encontrar a sus hermanas, que serían 5 estatuas que están en el subsuelo por no decir 6 pero las instalaremos en un vídeo aparte, ¿por qué? porque esa última pues tiene una misión propia y es bastante larga y aparte nos dan el corazón que me falta sería el corazón 38, ¿os acordáis que os pregunté? oye, ¿por qué he visto vídeos por ahí de gente que tiene 38 corazones y a mí me falta uno? pues es por esa misión, así que vamos a ir al subsuelo, esto es el Fuerte Vigía supongo que sabéis dónde está y vamos al subsuelo a investigar vale, nos hemos venido a esta ubicación concretamente está en hebra, en la raíz de Yuzu Ayam y como veis esta roca gigante es la primera estatua de brujo vale, os enseño el mapa entero la superficie también y ahí tenemos la primera vale habría que escalarla hasta llegar a la cabeza eso pues fácil pilláis la motillo os la crafteáis bueno, tiene un color en mi caso pero bueno, da igual, se quita y pillamos la motillo vamos para arriba o para arriba también la podéis escalar como veis las estatuas de brujo están muy poco iluminadas aposta y aquí nos vendería pues una pieza más de las dos armaduras que buscamos que serían tanto la de link oscuro como la tenebrosa vale entonces cada estatua que vayamos encontrando nos va a ir desbloqueando una parte aquí por ejemplo nos desbloquearía la capucha de las tinieblas luego tendríamos que ir a la siguiente vale os he enseñado otra vez el mapa y vamos a la siguiente que estará en Eldinrien así que vamos para allá bueno, esta es fácil porque estamos en Akala como podéis ver aquí hay un agujero os tiráis por aquí y pilláis esta raíz vale hay que tener cuidado que hay un boss ahí y la estatua de brujo estaría justo aquí vale así que vamos a ir para allá vuelvo insisto tirar de motillo puedo tirar de motillo porque estoy jugando con ventajitas ya sabéis o sea, tengo nos hemos pasado el juego en la Switch pero fuera de cámara me lo he pasado en PC también pero aún le falta le falta por corregir unos pequeños fallitos gráficos pero bueno está jugable y va por lo menos a 40 FPS ¿se podrá ir a mejor calidad o resolución? pues seguramente en un futuro sí a ver, en 2K se puede jugar pero te dan unos tirones que flipas vale ¿dónde estamos yendo? estamos yendo bien como veis siempre donde hay estatua de brujo está muy poco iluminado sería por aquí tenéis como referencia pues esta cascada yo que sé a ver la motillo hace lo suyo vale habría que escalar más y más y más es aquí este cabezón de aquí manantial del poder siempre hay unas estatuas de estas en las fuentes de de poder de valor y de sabiduría y si habéis las ubicaciones en Brezo de Wild o aquí pues justo debajo suele haber una de estas vale aquí estaría la segunda que nos vendría pues qué sé yo el pantalón oscuro y creo que hay que comprárselo si no mal vamos así que traer como 1500 poe por si acaso y nada vamos a la siguiente vale para la siguiente nos hemos venido aquí el mapa normal sería en el centro de Hyrule y podríais acceder pues desde este agujero por ejemplo e ir al norte hasta llegar aquí de hecho diría que es la forma o también podéis pillar esta este agujero de aquí que sería también en la llanura de Hyrule ir en diagonal hacia esta raíz vale y aquí estaría la estatua que creo que ya subí en un vídeo a ver estamos yendo bien sí creo que esta es la primera que subí la primera que encontré que me hizo toda la ilusión y dije voy a hacer un vídeo de esto pero bueno la idea sería subir todas es eso de allí bueno si veis fallitos gráficos es lo que hay tienen que corregir muchas cosas pero bueno me sirve por lo menos me es más cómodo para jugar la Switch está muy bien para giñar sentarte ahí en el trono y ponerte a buscar Kologs vale aquí tendríamos la tercera estatua o cuarta si contamos la del fuerte vigía que nos vendería pues eso otra pieza más de la otra armadura digamos que ya nos ha vendido la máscara y el pantalón oscuro pues nos vendería la capucha o las brevas vale nos faltan dos vuelvo a enseñar el mapa llanura de Hyrule no tiene pérdida y vamos a ir a la siguiente que sería esta de aquí así que let's go ah no vamos a ir a esta esta sí que está más cerca de una raíz así que vamos para allá vale una vez aquí vamos a hacer un poquito de zoom para que veáis la zona en concreto sería la factoría del brazo izquierdo aquí es donde hacemos el el golem no sería más abajo a ver si me ubico por la zona bueno hay fallitos gráficos pero bueno da igual diría que sí aquí es donde se hace el golem no sí pues nada justo detrás habría que bordear todo esto a ver si no me oriento mal allí debería estar lo del golem sí bueno los arbolitos bordeamos por aquí si es posible a ver se podría trepar pero habiendo escaleras bueno vamos a trepar un poquillo bueno no se escala a esa velocidad como comprenderéis eso son ventajitas que me he puesto para tardar menos es que obviamente si no tengo la switch pirata como algunos de vosotros pues no me puedo transferir mi partida guardada al ordenador entonces prefiero pasármelo todo rapidito con alguna ventajilla pero bueno no sé por qué estoy dando explicaciones y todas las guías que estáis viendo en youtube de hecho alguna me he tragado yo también tienen que ser 900 de cada ítem y eso no se consigue clonando la cantidad exacta de 900 de cada ítem no ni por casualidad ni aunque te empeñes durante todo un mes en clonar todos los objetos del juego hasta 900 no no cuela esos son chetillos bueno ahí vamos aquí hay otro ¿veis? siempre coincide con que es justo debajo de ¿veis? aquí estaría la fuente del valor pues justo debajo la estatua de brujo estoy deseando que corrijan esos pequeños fallos gráficos que suceden para poderlo jugar bien aunque se ha jugado bastante bien al menos ya tengo los shaders y todo eso estamos haciendo más o menos como lo tendríais que hacer vosotros escalando tardaríais un poco más pero bueno al final es lo mismo ¿no? pero lo dicho tenéis la serie completa han sido 15 episodios que no lo pasamos en la Switch y la podéis ver la serie entera ¿vale? te agradece todo tipo de apoyo así que si te está sirviendo el vídeo déjate un like comparte comenta hazte miembro todo lo que quieras ¿vale? bueno fijaros la cantidad brutal de cosas que hay aquí me faltaría el boomerang y el escudo de Wind Waker un poco más vale vamos a por la siguiente estatua la cual la tenemos aquí en el continente de la Nairu y de agujero pues tendríais este vale vamos a ir al subsuelo y let's go vale y para llegar pues tenéis facilidades como es la motillo como veis tengo un cristo de Zonania de hecho debería reasignar al generador de esquemas la moto pero sin el colo porque la registré teniendo un colo para para una misión de entregar un colo vaya uopa a ver motillo no me troles por cierto donde estamos yendo hay que ir como para la izquierda vamos para allá estamos yendo bien no motillo siempre nos facilita mucho las cosas ah que no estáis escuchando el juego ay dios mío veis la falta de costumbre tengo la capturadora puesta y el audio del escritorio quitado así que bueno tampoco hay mucho que escuchar en este juego bueno en este vídeo en este juego sí obviamente madre mía tremendo feo veis y también me pasó con el dice of y cuando grabamos la demo pensaba que estábamos grabándolo en 2k en full calidad y de repente me di cuenta de que no vale donde estaba la estatua no tiene que estar tan alta bueno la moto que la desmorcilla pero vuelvo insisto siempre está muy oscuro donde deberían estar las estatuas estas muy muy pero que muy 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 oscuro veis justo debajo del manantial de la sabiduría estatua y esta sería la última vale nos falta una que sería la séptima o la sexta no sería la séptima que donde está os preguntaréis está justo en la meseta de los albores hay una prueba que consiste en conseguir unos ojos que están desperdigados por toda la isla y siempre suelen estar cerca de un agujero de estos que os lleva al subsuelo para poderlo tirar y acercárselo a la estatua que estará aquí en todo el medio así que ese puzzle lo haremos en otro vídeo porque si lo hacemos me dan un corazón más y ya tendría todos los corazones que se pueden tener sin DLCs vale así que espero que os haya molado el vídeo disculpad los fallos técnicos de sonido pero es un poco lo que hay se me ha pasado vale en fin lo que hay en fin Gracias.